Lo mete para Corujo, va Corujo, 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 ¡CORUJO GOOOOOOOL! ¡Ortigosa! ¡GOOOOOOOL! ¡De Cerro Porteño! ¡Ortigosa definió el mérito de la jugada previa de Dos Santos que metió un pase quirúrgico! Corujo picó, aceleró, ganó, desequilibró. Cuando se quitó el rival de encima, apareció Ortigosa para asegurar José Ortigosa. Amplía para el ciclón, amplía para el líder del campeonato, José Ortigosa firma. Cerro Porteño 2, Capiata 0.